¿Comer 5 veces al día o hacer ayuno intermitente? ¿Cuál es mejor? Para responder a esta pregunta hay que detallarla un poco y tener claro lo siguiente ¿Cuál es mejor? ¿Para qué? Porque claro, en función del objetivo de cada persona la respuesta es diferente Por ejemplo, las personas que tienen dificultad para coger peso o aumentar su masa muscular se suelen beneficiar de comer con mayor frecuencia, es decir, 5 veces al día o bien cada 2-3 horas ¿Por qué? Principalmente por dos razones Uno, porque de esta forma sus reservas de energía inmediata serán siempre llenas y de esta forma el cuerpo no tendrá que empezar a catabolizar tejidos y a usar reservas almacenadas Y segundo, porque las personas que no logran coger peso en general no pueden comer grandes porciones de comida Y eso se traduce en que si comiesen solamente dos o tres veces al día probablemente no podrían alcanzar su necesario calórico y de nutrientes cada día Por el contrario, las personas que desean perder peso y aumentar su quema de grasa suelen alcanzar resultados mucho mejores haciendo ayuno intermitente ¿Por qué? De nuevo, por dos principales razones de las que hemos hablado ya extensamente en vídeos anteriores En resumen, primero, ¿por qué? Es en los periodos largos de ayuno de 16 horas o más cuando el cuerpo cambia su fuente principal de energía Es decir, en vez de usar glucosa empieza a utilizar grasa En otras palabras, las reservas de grasa almacenada Y segundo, porque la mayoría de las personas que tiene sobrepeso o grasa abdominal también tiene resistencia a la insulina Y esta resistencia es causada por el exceso de insulina en el cuerpo ¿Pero cuándo se produce este exceso? Pues justo al comer con mucha frecuencia porque la insulina se produce cada vez que ingerimos algo Así que la mejor forma de contrarrestar esta condición es comiendo menos veces, menos frecuentemente Es decir, hacer un máximo de tres comidas diarias o hasta preferiblemente dos Te explico todo esto en más detalle en este vídeo que te animo a ver a continuación Te lo dejo también en la descripción Y ahora, excepto por estos dos casos que tienen que ver con el aspecto físico y la recomposición corporal vamos a analizar también otros escenarios y cuándo es mejor hacer ayuno intermitente o hacer cinco comidas al día Si lo que estás buscando es lograr beneficios anti-envejecimiento como la autofagia o la renovación corporal entonces es mejor hacer ayuno intermitente y te recomiendo hacer ayunos más largos de al menos 16 horas Si sueles tener digestiones pesadas u otros problemas intestinales como reflujo o hinchazón el ayuno intermitente también suele tener muy buenos resultados De hecho, las personas que no cenan y mantienen un periodo de ayuno entre la comida o la merienda del primer día hasta el desayuno de la siguiente día suelen mejorar mucho los problemas intestinales y llegan a dormir mucho mejor por la noche sin despertarse por calambres abdominales u otro malestar Si estás estudiando para un examen o estás pasando por un periodo estresante en el trabajo que requiere mucha concentración también recomiendo hacer ayuno intermitente A lo mejor es contraintuitivo porque la mayoría piensa que al requerir más concentración necesita comer más a menudo que en general para que el cerebro tenga más glucosa Pero, de hecho, muchísimos estudios mostraron que la función cerebral, la capacidad de aprendizaje, la memoria y la cognición mejoran durante los periodos de ayuno Por otro lado, los niños y adolescentes así como las mujeres embarazadas o en estado de lactancia no deberían hacer ayuno intermitente No obstante, esto no significa que tienen que ir al otro extremo y comer cinco veces al día sino que posiblemente lo mejor es hacer tres comidas diarias pero comidas equilibradas, ricas en nutrientes Y ahora, sea cual sea la razón por la que decides hacer ayuno intermitente lo que comes antes y después es igual de importante sino hasta más importante que el periodo de ayuno en sí Así que no te pierdas este vídeo para saber qué comer antes del ayuno intermitente para sacarle el máximo provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!